One Off. Compra honga fácil. Escoge 4 números entre 0 para 9 y ha si bobel. Saca 4 números de meso orden y bota gana 2.500 florín. Si bota 1 off para 1 número, bota gana 100 florín. Si bota 1 off para 2 números, bota gana 25 florín. Si bota 1 off para 3 números, bota gana 25 florín. Y si bota 1 off para 4 números, bota gana 50 florín. Mi nombre sabe gana, bota 1 off. Honga, posa con mita dute para viva. Like a boss. Cuo loto e loteria diaruba. Viradonia di bumer zumbida. Antona bo gusto. Loto, cambiando vida. Loto y Lottería de Aruba, cambiando vida. Para más información, visita nuestra página web o Facebook. Feliz Anoche, televidente. Buenas noches, otro sorteo de Loto y Lottería de Aruba. A la noche del 8 de octubre del 2017. Mi nombre es Ataghera. Feliz Anoche. Mi nombre es Isabel Abadí. Y junto con nosotros en estudio, nuestro representante de Loto, también controlador de Copián. Se aclaró como dice que promesor te va a la noche, but a Catochi. Más razón por suerte en el turno de casa. Próximo bolita que te va a recibir el primer premio de Catochi va a la noche. Tuve el número 9. Seguí para el número 8. Seguiendo bolita. Tuve el número 3. Último bolita. Tuve el número 2. Te repitimos bien más. 9, 8, 3, 2. Tu verás el primer premio de Catochi va a la noche. Seguí para el segundo premio de Catochi. Número 3. Segunda bolita. Tuve el número 3. Seguí para el último bolita. Tuve el número 9. 3, 3, 6, 9, 6. Seguí para el segundo premio de Catochi. Seguí para el segundo premio de Catochi. Número 9. 5. Seguí para el número 1. Seguí para el segundo premio de Catochi. No, 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 no. 951. 2, 6. T Seguí para el segundo premio de Catochi. 0,045 Seguimos en un momento Que está el one-off El uno de los que tenemos 81 maneras de pagar La suerte de más Número 8 Número 6 Seguimos en la bolita Número 5 Y última bolita Para one-off Número 8 8, 6, 5, 8 Seguimos en la bolita Número 8 Y última bolita Zodiac Número 5 9, 2, 8, 5 Seguimos en el Zodiac Para una noche Para completar el sorteo Aquí Número 8 Y signo Que de breve Para una noche Finalizamos el premio Zodiac Signo de la noche Está el signo De Leo Leo está el signo Que de breve Número 8 Número 8 Que está apareciendo En la pantalla Seguimos en la Para controlar Y promete Es primera Número 8 Y también Zodiac Minimega Que es un mega plus Y comienza a crecer A trope Y para jambiar En la noche Vamos a ganar Es suma De 400 mil Fuerin Comprando Botecas Para 7 Fuerin Desde Awekava Minimega Solo Tiene 300 mil Fuerin Y vamos a ganar Es aquí Con solamente 5 Fuerin Participar Con el loto Del sorteo De Merdía Que es una de 4 cifras 14 Big 4 One Zodiac Y busca Botecas Y arriba Y en la tarde Ahora Sorteo De Merdía Para 2 horas Y en la mañana Para el sábado Y en el domingo Y en el lugar Para 2 horas De Merdía Sieguimos Y en el 20 Y en el 25 Sigue para 30 y el último número ganador para el loto de día capirá 5. Mientras repite el número ganador un vez más. 21, 28, 27, 30 y el número 5. Fue bien, si yo probé con 73 mil frenos, a menudo si no estoy en el sorteo de más grande. El sorteo del loto 5 contiene un jackpot total de 360 mil frenos con infrasión de solamente 4 flores. Suerte en la 8. El loto 5 está consistido en el número de 1, tengo 35. Usted va a sacar 5 números ganadores, lo es el joker de lata gratis. 24, ve también el número ganador para el loto 5 a una noche. Seguido y viajamos para el 24. El siguiente bolívaro de vida, 23. Número 8. Y nos tiene el número 9. El joker para el loto 5, también es 12. Mientras repite el número del ganador un vez más. 24, 24, 23, 8. Número 9. Y el joker está 12. Acompañame, nos va a sacar el loto gratis para quien te va con un free ticket. El próximo sorteo, ¿cuál está? Muchas gracias. Y el loto gratis, también el loto A. Acá sale el loto gratis para la noche. Va bien, si ahora ya gana con el loto 5. La gana un switch de viaja en la pantalla, pues se va a controlar el número del ganador un vez más. Esa que es una buena oportunidad para controlar el loto de día y también el loto 5. Y luego no, va a dar un off en la mañana y la noche. Si va a match y cuatro números en la misma secuencia, cuando sale durante el sorteo, va a ganar la suma de 2.500 fleurines. Como bet de un fleurines. Si va a dar un off, arriba un día número, y el resto de números están iguales y en la misma secuencia, que número, cuando sale, va a ganar 100 fleurines. Si va a dar un off, arriba dos números, va a ganar 25 fleurines. Si va a dar un off, arriba tres números, va a ganar 25 fleurines. Y si va a dar un off, arriba un tour cuatro números, va a ganar 50 fleurines. Que llega de partida de un off. De manera que mencioné ahora, también, que el loto está siempre con un innovativo, y también para el pueblo de Aruba, que está la parte más interesante. Como el día, ahora va a comprar el loto y va a ganar. Entonces, va a bajar la placa, va a cobrar en la mañana. Así que está algo nuevo y bueno, que va a bajar la placa, va a bajar la placa, va a ganar 50 fleurines. Si, ahora con nuestra adresa en la parte de la calle, así que va a bajar la placa y va a cobrar por check en el mismo día. También va a bajar la placa y va a ganar a la noche con Loto Cambiando Vida. Ahora, like nos también por Facebook, follow nos por Twitter. Para el resultado de la media de la noche, visitamos la loto.com. Gracias por la sintonía televidente. Pasamos dos de la noche y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!